¡Suscríbete al canal! ¡Joel! 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 ¡Levantate, cerote, puta! ¡Joel! ¡Joel! ¡Qué pura mierda, mano! Ya va a venir mi mamá, cerote. Yo no te di posar, cerote. Me vas a ver, culero. ¡Vocerote, despertate, hombre, puta! ¡Vocerote, despertate, hombre! ¡Puta! ¡Andate! 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 ¡Vocerate! ¡Andate! ¡No se pula! ¡Stupio! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Espera un momento que pronto estaremos contigo! ¡Suscríbete! 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 Qué desorden ¿Qué querés? Parece como si vivieras solo Maritza, ¿qué putas? No hables así frente al niño ¿Qué querés? Necesito que te quedes con el niño No Solo por hoy, mañana busco a alguien más ¿Y por qué no está en la escuela, vos? Las clases se acabaron hace un mes Pero mira, es que hoy no puedo, vos Es que hoy tengo cosas que hacer Me salió mi trabajo Ay, por favor ¡Deja eso ahí! Joel, ¿cuántas veces te he negado yo un favor? Muchas ¿Y la vez pasada que te tiraste del techo borracho Para el cumpleaños de mi mamá? ¿Quién te llevó emergencias? Pero ahí porque si no me va, llame a morir, hermano Eso no cuenta Bueno, pues si no te quedas con el niño Yo pierdo el trabajo y también me muero de hambre Ay, Maritza, no seas tan manipuladora, vos Si la que se metió en este vergueo de procrear Que no hables así frente al niño Bueno, que la que se metió en este enredo Fuiste vos misma al dejarte hacer un hijo, hermano Yo no puedo estar salvándote el pescuezo Cada que se te complican las cosas Me viniste a tirar a ese muchachito Como que si fuera una papa caliente ¿Yo qué culpa tengo de que vos no tengas tiempo De cuidar a tu propio hijo? Yo menos Si yo tengo cosas que hacerte, ¿verdad, vos? Yo quiero hacer mi vida Que tengo mi vida Tengo derecho de hacer mi vida, vos ¿A quién llamás? A papá ¿Para qué? Para saludarlo Y de paso contarle cómo es que su carro Llegó al fondo del lago de Matitlán El día que supuestamente se lo robaron La comida está en la bolsita celeste No le vayas a dar nada de la calle, ¿oíste? Adiós ¿Qué? Vos aunque sea, déjame unos quetzales, vos ¿Y ahora cuántos años tenés, ya, vos? ¿Ya hablas, va? Porque si ya caminas es porque ya hablas O... O uno... No, uno primero camina y... No O al revés ¿Hablas o no hablas vos? Mira, te gusta la tele Te voy a poner la tele Mira, ahí hay... Hay queso en la refri Hay pan también ¿Sabes abrir la refri? Bueno, si te da hambre, ahí hay comida en la refri Bueno, si te da hambre, ahí hay comida en la refri ¿Qué putas? ¿Quieres jugar cartas? ¿Qué putas? Mira esta película Buenísima ¡Gané! ¿Por qué? Si el mío es más grande Porque el tuyo Es un tosado Y es vegetariano Y el mío es veloce Y es venenoso Jueguito más, mierda Yo voy a enseñar lo que es un buen juego A ver Este juego es fácil Vos Esperá Mira vos La verdad mis papás eran buena onda vos Pero a mí quien en verdad me crió fue este juego vos Mira pues este es fácil Solo Aquí tienes que Tienes que ir haciendo así Bajando los bloquecitos Y haces una línea Y entonces cada vez que haces una línea Se te borra amigo Y Si dejas que estos se te empiecen a llenar así Y llegan hasta arriba Perdiste eso ¿Entendiste? Dale pues ¿Sí? No, 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 no. Música Música Y ya volvimos Recuerden que hoy tienen la oportunidad de ganarse una guitarra Fender y Protocaster Trimada por el mismísimo Wickeleiker El Original Quien se estará presentando este fin de semana Por primera vez en nuestra ciudad ¿Quieres la guitarra? La pregunta es sencilla Música ¿Cuál fue el primer éxito como solista De Wickeleiker El Original? Independientemente de ninguno de nuestros brillantes Radioescuchas ha podido responder la trilla Llámanos Música 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 Niño, juguemos cartas 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 Hoy no se fía vos, mañana tal vez Pepino, estoy teniendo un mal día, mano Haceme la caría, por el amor de Dios, vos Mel Pepino, mala onda, mano Si yo nunca te pido nada, vos Ah, no Mira ¿Y vos qué onda? Podría estar en tu casa durmiendo la goma, mano No te brinco Diera vos, si en esas estaba, mano Cuando llegó mi hermana, vos Y me dice que le cuide a su hijo Todo el hijo de puta día, mano Como si no, no tuviera ni mierda que hacer, vos Bueno, ¿y vos qué tenías que hacer, mano? Si pasas todo el día pelado, te laveres Puta, yo hago cosas, vos Ah, sí, ¿cómo qué? No sé, mano, ahorita podría estar durmiendo, va ¿Y cuántos años tiene? ¿Quién? Tu sobrino Eh, no sé, vos, como cinco o seis años, mano ¿Qué, lo dejaste solo ahí cuidando la casa? No, hermano, fíjate vos de que lo dejé jugando Nintendo, mano Y me quedé jetón, una siestecita, vos Y cuando me desperté el cerote, güiro, ya no estaba Normal, mano Eso pasa, vos A mí también me pasó, mano ¿Vos también pediste a tu sobrino, vos? No, hombre, cuando yo era chavito, vos Me dejaron con un mitijo de la gran puta, mano Cerote se metió a una cantina a chupar Y yo me fui a la verga, mano Puta, ¿y qué hiciste, vos? Puta, mano, fue uno de los días más de agüevo de toda mi vida, mano Con decirte que terminé en una pastelería, mano Y el guardia me regalaba dulces, chocolates, donas, pasteles Cualquier mierda, ¿no? Puta, si casi me cago de la gran hartada que me pegué, mano Puta, qué buen día, ¿verdad? ¿Y en qué paró vos? Después el guardia me llevó a un parque y me chimó ¿En serio? No, mano, te estoy chingando, mano Pero anda a buscar a tu sobrino, no seas idiota, mano Puta, cerote, si te lo juro que no sé ni dónde, puta, a buscarlo, vos Para todo pisado, mano Se anda metiendo por todos lados Se salió de la casa ¿Yo qué culpa tengo que el niño se haya salido de la casa Y que ya me lo hayan llegado a dejar amigos? ¿Para qué me lo vayan a dejar en primer lugar, mano, mala onda? No sé dónde putas puede estarse metiéndose para todo cerote ahorita, mano Bueno, pensá como niño, brother ¿Qué les gusta hacer a esos pisaditos? Esos cerotes solo andan chingándolo a uno Y que uno ande jugando con él Ahí está, mano, jugar, divertirse, mierdas así, mano ¿Pero y qué putas? ¿Ya buscaste en el parque? ¿Ya buscaste en el parque? ¿Ya buscaste en el parque? ¡Yo estúpido! Bueno, me toca Vos sos a quien yo tomo una botella, cerote Nada que ver, es un tiro cada uno Es mi razón teresa y es yo cuando prestarte la cerote Vos Miguelito, qué putas ¿Qué querés? Estoy buscando a un niño vos Un niño, ¿y para qué putas? Es que es mi sobrino vos, no lo encuentro No lo han visto por acá No lo hemos visto vos ¿Vos y por qué andan camuflaqueados vos? Imbécilos para que no nos vean ¿Quién los va a ver, cerote, si a este parque no viene nadie? ¡Yes! ¡Te di! ¡Aleluya! A ver, ¿esa es tu resortera vos? ¡Ándate aquí, cerote! Mi hermana dijo que no hablara con vos Vos Miguelito, no seas tan hueco vos Déjame verla Iván, dale, que la mire ¿Seguro? Sí, dale, hombre, que la vea ¡Puta! ¿Qué estás haciendo? ¿No me dijiste que se la enseñara, pues? Que se la enseñara, no que se la viera Vos Miguelito, no seas tan hueco, mano Solo quiero verla ¡Mírala! ¡Puta! ¿Qué tecnología vos? Yo te daba, tenía que ser yo mismo, mano ¡Ey! ¡Es mi turno! Espérate, cerote Vos Miguelito, no seas tan pura mierda vos Déjame usarla ¡Es mi turno! ¡Andate a jugar con gente de tu edad, cerote! Pues debería Ustedes dos son un par de patojos huecos Huecos serás vos, oíste Eso que están haciendo son huecadas, mano No le hagas caso a ese imbécil porque son pura mierda Puta pura mierda tener esa onda y no saberla usar Si a puta con esa onda podría estar ahorita en el periférico Tirándole a los trailers Parando esas mierdas Haciendo un gran tráfico Haciendo un gran vergueo Si esa onda es para estarle tirando Y para hacer ondas chileras No que el otro con su cara de mulita Esperando su turno Este nunca te la va a prestar ¡Siente su mierda! Yo lo conozco Bien, bastante bien Yo lo conozco Estúpidos son los dos Yo te puedo enseñar los tiros Mira, cerote, chanfles Curvas rectas, lineales Si ahí puedes tirar un montón de cosas, mano Pero como sé que no me va a prestar ni verga ese cerote Pues quédense de ustedes solos jugándose su juego Ah, ni le hagas caso, hombre Iván, ¿dónde te va a hacer, Osi? Ya me voy porque vos no me querés prestar esa ti mierda Iván Puta Ya, pues, espérenme Puta, cerote ¿Qué andamos haciendo, cerote? Espérate, cerote Ya vas a ver, hombre Puta 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 ¡Muerda, puta! ¡Muerda, puta! ¡Pato, cerotes! ¡Histos pisados de mierda! ¿Por qué no le van a tirar piedras al culo de su madre? ¡Ay! 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 Voy a decirle a todos los vecinos Voy a sacar firma de todo el vecindario ¿Creen que por qué uno está solo? ¿Vos qué es ese tipo? No sé, hermano Es que Es que Esas fueron las primeras casas que hicieron aquí en la colonia, mano ¿Por qué es eso? Está llena de viejos, mano ¿Vos? ¿Vos? Yo quiero darle Después ¿Por qué es eso? ¡Ahí, es No sé, por qué PHP No sé, por qué Bueno a todo Pero vamos a empezar mayer ¡Nos 90 isle! ¡Vos! ¡Quiero darle! ¡Yo también! ¡Espérense, Cerotes! Además, vos, te queda muy lejos la casa, ni le vas a llegar. Cerote, estúpido, dame eso. No, hombre. ¿A que sí le llego, Cerotes? ¡Esperate! ¡Sólo déjame darle a esta, vos! ¡Es mi resortera! ¡Yo la debería estar usando, Cerotes! ¡Sí! ¡Ah! ¡Puta! ¡Muchá! ¡Quebró un vidrio, muchá! ¡Que quebré! ¡Hola, señor Robles! ¿Cómo anda? Aquí, eh... ¿Quebraste un vidrio? Yo, yo no quebré un vidrio. Que di un grito. Un grito de, de emoción. Porque acabo de matar a unos ciervos, cuervos, zanates, todo lo que existe, ¿verdad? Sí, así todos los recueltos que están en el cielo, sí, ¿verdad? Sí, ve chingada, ahí va. No lo puede ver porque estoy de comuflaje. Y, eh... Es más, usted me debería de haber pagado. Un micheque de a 200, porque... Mi cajita feliz. Miren, me muero de hambre. Tengo que comer, ¿verdad? El pan de cada día, con un poquito de ketchup y todo eso, ¿verdad? Así que, por eso di el grito ahí de emoción y eso, ¿verdad? Vamos a dar una vuelta. ¿Dónde? ¿Dónde? Tranquilo, no le va a hacer nada. Solo le va a pegar un susto. ¿Cómo sabes? A mí me hacían lo mismo, mano. Te montan en el carro y te dicen que te va a llevar preso, pero al final solo te da una vuelta por la colonia y te deja ir, mano. Solo los fundamentals. No sin ninguno propia, ya sea usted es calmante. Grazie. Hay que ameis, alumina. Vuelve ahí y... Olroun Parece 10 que marcaria de este teléfono. Solo se res EEP pagado con estos stringidos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 2-28 de este noviembre. Vos Robles, ¿qué putas vos? ¿A dónde me llevas vos? ¿A dónde más? A la estación. A la gran puta Robles, pero ya no tengo 15 años, mano. ¡Por eso mismo! Ya no tenés 15 años. Cometes un delito, te tengo que arrestar. Vos Robles, ¿hace cuánto nos conocemos, vos? Robles, no me ignores, vos. Robles, no seas así, mano. Dame un chance, Robles, mano. ¡Que te dé un chance! Llevo toda la vida dándote chances. Es una lástima que vos no los aproveches. Normal, vos. Mira, si me llevas a la estación por una mulada como esta, tus cuates se van a burlar de mí un rato, pero después me van a dejar ir, mano. A lo mejor me van a querer sacar un poco de ficha, ¿verdad? Entonces, mira, pues Robles. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no vos simplemente me dejas ir y yo simplemente me voy? ¿Por qué mejor no hacemos algo? Yo te disparo y vos te morís. A la gran puta, vos Robles, me estás chingando, ¿verdad? Sí, mojo. Si ni balas tiene. Robles, ¿quién te crees para andar apuntándole así a la gente, mano? Policía, mano. Policía, sos una mierda. No, vos sos una mierda. ¿Hasta cuándo vas a seguir así, cerote? Puta, vos Robles ya vas a empezar con esa mierda, vos. Mirate, vos. Tenés casi 30 años y seguís haciendo las mismas cosas que hacías hace 10. A puta, vos tenés 40 años y haces lo mismo que cuando tenías 20, cerote. Solo estoy tratando de ayudarte, hermano. Puta, es que mira, aquí nadie te nombró mi papá, mano, ni nada. Aquí cada quien hace con su vida lo que quiere, mano. Yo no tengo a vos por ser policía, cerote. Pues al menos soy policía, fíjate. ¿Vos qué sos? Decime, ¿vos qué sos? A puta, yo soy Joel, cerote. No tengo que ser nada más. Cada quien es lo que puede, mano. Pero vos podés ser más que un vago cerote, mano. Mira, yo sé que es difícil, que da miedo. Pero de eso se trata la vida. De tomar decisiones que dan miedo. Afrontar las situaciones que se te presentan. ¿Vos crees que cuando tenía 19 y me enlisté en la fuerza yo quería ser policía toda mi vida? No, mano. Pero mira, me tragué el miedo. Y seguí adelante. Y sabes que lo mejor, que la larga se siente bien. Es hora de tragarse el miedo, Joel. ¿Entendiste? Pero mira vos, si ya terminaste tu sermón, ¿será que puedes dar la vuelta y dejarme donde me recogiste vos? a su , , , ? , , , ! , ,. ¡Déjenme, por favor! ¡Yo no fui! ¡Mentiroso! ¡Hijo de puta! ¡Se los juro, muchachos! ¡Yo no fui! ¡Déjenme, por favor, muchachos! ¡Yo no fui! ¡Mentiroso! ¡Se los juro! ¡Yo no fui! Robles me dijo otra cosa. Dijo que era tu resortera y tu piedra. ¡Pero yo no disparé! ¡Fue Joel! ¡Fue el Ponceca! ¡Agárrenlo! ¡Pero si es un chavito! ¡Pero si es un chavito! ¡Pero si es un chavito! ¡Ripto! ¡Pero si es un chavito! ¡Pero si es un chavito! ¡Gracias! ¡Gracias! Joel Joel ¿Qué andas haciendo por acá? Ahí Caminando ¿Y para algún lugar en específico o qué? Eh... A la tienda ¿Y vos? Ay, yo estoy en mi hora de almuerzo Tan temprano Ay, son las doce y media, tonto ¿No quieres ir a comer conmigo? Ah... Es que no tengo nada de ficha, mano Vamos Yo te invito Te cable pues Bueno, Miguelito, no te puedo vender esa cerveza, mano ¿Vos consejos tenés, brother? Ocho Dos, hombre Haceme la caridad, hombre Haceme la caridad, hombre Tuve un mal día Miraste, me verguiaron No No Pero no le vas a decir a nadie que yo te la vendí, ¿oíste? Y cobrele un chocolate y al niño Tu atención, por favor Cuando surgen preguntas como esta ¿Dónde está el dueño? Ay, pedí lo que quieras, tontos Y yo voy a invitar ¿Están listos para ordenar? ¿Están listos para ordenar? Ah, sí Yo quiero un lomo troceado en pimienta y una mineral ¿Y el gentil, caballero? Eh, a mí denme un barbero Es un pollo, ¿no? Sí, es de pollo Con una cerveza Fíjese que si no vendemos bebidas alcohólicas Caballero Bueno, denme un agua de naranja usted ¿Y eso que andas invitándonos? Tienes ficha, ¿verdad? Bueno, es que me ascendieron en el trabajo ¿Ah, sí? ¿Y ahora qué ya sos la dueña vos? Soy subjefe del departamento de ventas internacionales No es mucho, ¿verdad? Pero me salgo Yo soy la encargada de Coordinar todas las ventas con Latinoamérica Incluso se está negociando una con Estados Unidos Que me tocaría hacerla a mí también ¿Y tu papá? Permiso Agua mineral para la señorita Y una naranja para el caballero Joel ¿Qué? ¿Y tu papá cómo está? Pues bien vos Mi papá siempre está bien ¿Y vos? ¿En qué andas o qué? Pues re bien, mano Sigo con las páginas web Me está yendo re bien con eso Y con los de la banda también estaba hablando ahorita Para hacer una girita Y juntarnos de los... ¡Joder, puto, se me choró! Veo que seguís creciendo, ¿verdad? Pues algunos crecemos mientras otros se van poniendo viejos, vamos ¿Qué me quieres decir, Joel? Nada, Sandra No, ¿tenés algo que decirme o qué? Porque siempre que nos vemos te comportas como un imbécil Ay, Sandra, tranquila, mano, solo fue una broma Pues yo no le veo la gracia Un lobito Rociado, bien cocido Señorita Barbero de pollo, ¿verdad? Sí ¿Puedo tirar esto? Mira, Sandra, perdón vos Es que fíjate que he estado bien distraído todo el día, mano No es de que llegaron a dejar a mis sobrinos y se me perdió, vos ¿Cómo así que perdiste a tu sobrino? Mi hermana me lo llegó a dejarme Lo dejé ahí cuando Nintendo me quedó dormido y se escapó, mano O sea que ahorita anda por ahí solito ¿Sin momos? ¿Te das cuenta de lo que me estás diciendo, Joel? ¿Qué? Que deberías de andar buscándolo, ¿no? ¡Pero estoy buscándolo! Pues en este restaurante no está, ¿estás loco o qué? ¿Por qué? O él le puede pasar algo en la calle, le puede morder un chucho, lo puede atropellar un carro Incluso hasta lo pueden secuestrar Usted es demasiado irresponsable, incluso para vos ¡Qué hombre! Joel ¿Y qué vas a hacer? Nada, seguir buscando al güiro por aquí por la colonia ¿No pensás llamar a la policía? Ay Sandra, no exageres, mano ¿Has de estar por ahí, vos? Bueno, no sabes lo que hacer ¿Sandra? ¿Sí? ¿No tienes ocho quetzales que me prestes, vos? ¿Qué onda usted? ¿Encontraste al niño, vos? No aparece el pisado, vos ¿Pero buscaste por todo el barrio, mano? Sí, hombre, mano La cosa es que sí, ya no sé dónde buscarlo, mano Y puta, ya se está haciendo algo tarde Y si mi hermana se entera, así me va a averiar, va Y también le puede pasar algo al niño, ¿no? También, va ¿Vos si no has ido a tu casa, vos? ¿Tal vez se regresó? Sí, va, vos Tal vez regresó y ahí está, va A lo mejor, va ¿Vos crees que está ahí, vos? No, mula Pero igual yo voy a regresar, vos Yo digo que ese patojo pisado tiene que volver a la casa, mano Puta, ¿y por qué no mejor llamas a la policía, mano? ¿Para qué? Puta, para que te ayuden a buscar a tu sobrino, mula No, hombre, si ese patojo ya va a aparecer, mos Puta, ¿qué de aquí en la tienda? Es que si llamo a la policía me va a meter más en un vergueo, mano Lo que van a hacer es llamar a mi hermana y ahí sí me van a averguear Puta, y si no aparece también van a llamar a tu hermana y también te van a reventar el culo, mula Salí de ahí, niño, ahí está tu tío ¡Vos! Aquí estás, vos Mira, ¿por qué te fuiste de la casa? ¿Por qué te saliste de la casa? Yo voy a buscarte, mano, si te dejaron bajo mi responsabilidad Si te dejaron ahí es porque yo te tenía que decir todo lo que tenías que hacer Y si yo te digo, te sentás ahí a jugar Tetris, te sentás a jugar Tetris hasta que le des la vuelta Si yo fuera tu mamá yo te quitaría ese trajecito y te agarro a puros hinchazos, mano Eso que hiciste no está bien, ¿oíste? No, 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 pero no te pongas a ayudar, no, 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 no te pongas a ayudar No, no te pongas a ayudar porque, mira, si querías salir y caminar y que platicáramos Y que, yo no sé, nos conociéramos pero me hubieras dicho, pero Eso de salir de así, mano, no está bien, eso, yo porque... No, 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 no ¿Aló? ¿Le diste la papilla al niño? Sí, 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 vos, ya todo está bajo control Bueno, si no te dice nada no le des el sándwich Es solo por si le da hambre a media tarde Ajá ¿Y cómo se ha portado? Pues, regular vos, fíjate que... Ha estado un poquito inquieto ¿Inquieto cómo? Pues, lo dejé en el sillón viendo la televisión pero no sé... ¿Estamos viendo televisión? No me gusta que vea televisión, para eso te dejé las películas del ratoncito Joel, en serio, no quiero que vea los programas que mi papá y vos miran No, hombre, sí, estábamos viendo la del ratoncito y le dejé la papilla y ya, todo está bien, vos Bueno, me alegro, en unas horas voy por él y ya te libero ¡Gracias a Dios! Sí, me imagino lo difícil que debió ser para vos No, es que, ¿sabes qué, Maritza? No puedes hacer eso, mano No puedes hacer eso de evadir tu responsabilidad Si ese es tu compromiso, esa es tu responsabilidad, mano Yo te dije que hoy tenía cosas que hacer, vos Mira, Joel, la verdad es que simplemente te pedí un favor en un momento en que tenía un apuro ¿O sabes que si no me hubiera quedado sin opciones no hubiera acudido a vos? ¿Y eso qué? ¿Se supone que me tiene que calmar? Joel Bueno, es verdad Bueno, entonces llego por el niño en un par de horas, ¿ok? Ok ¿Niño? ¡Niño! ¡Niño, ¿qué haces? ¡Niño, ¿qué haces? ¡A la gran puta, Joel! ¡Pablo, qué putas! ¡A la gran puta, Joel! Disculpame, mano Es que no venía viendo, pero ¿estás bien? ¡Estoy bien, Cerote, pero dejá de ser tu amula! ¡A la puta, Joel! Disculpame, yo te puedo llevar a un hospital, vos ¿estás bien? No, Cerote, mano Tengo que ir a resolver un verguero, mano Joel, pero si te acabo de pegar un gran talegazo, Joel ¡Estoy bien, mano! Joel, vení, Joel ¡Joel! Era un regalo que le hicieron a mi mujer y ahí estuvo en el jardín por más de diez años hasta que llegó un patojo Cerote y lo rompe solo porque sí y yo digo ¿qué daño le podía hacer a nadie un duende de cerámica? ¡Pablo! ¡Pablo! Estoy ocupado Vení a ver que ya se levantó tu compañero Joel, ¿despertaste, Joel? ¿Dónde estoy? En mi casa, mano Ahora soy un hombre de negocios ¿Cómo así, vos? Renuncié a la mente de videojuegos y me vine a administrar el negocio de mi mujer ¡Nos va bien, vos! No sabía que te interesaba el negocio de la moda, vos No, no tanto que me interese pero uno tiene que procurar el sustento de su familia, ¿no crees vos? ¡Pablo! ¿Recordás que se necesita más spray para el pelo, oíste? Lo que yo quisiera es hacer el negocio en grande montar una página de internet salir de la casa, mano Mira, no quieres tomar nada No, vos, fíjate que tengo que... No, puta nada de eso, mano Vos estás mal, espérame, te voy a traer algo de tomar No, Pablo, gracias de verdad, vos es que fíjate que sí me tengo que ir, vos ¿Seguro que no querés nada de tomar? ¿No tenés una chela? Cérote, ¿cómo vas a pensar, mano? Matilde no me deja Por los niños Si ya tenés otro hijo, vos Tres tengo, Cérote ¡Pablo! Puta, ¿y a qué horas pasó eso, vos? A mí ni siquiera me di cuenta, mano ¡Pablo! ¿Y vos cuántos tenés? Vos, te está llamando tu mujer, vos ¡Pablo! ¿Qué querés, hombre? ¿Puedes ver qué pasa con los niños, por favor? ¡Estoy con Joel! ¡No lo puedes dejar solo un ratito! ¡Ay, la gran puta Matilde! ¿No ves que lo acaban de tirar a la mierda? ¡Lo estoy cuidando! ¡No me puedes, voy a hacer el gran favorcito! ¡Favorcito, cabrón! ¡Te hago el favorcito de mantenerte! ¡Te hago el favorcito de limpiarte el culo, si querés! ¡No sabes hacer nada! ¡Eso es un bueno para nada! ¡Solo es sentarte y hartarte de mierda, Cervis! ¿Qué pasó, niños, hombre? ¡Ay, la gran puta Joel! Te lo dije que le iba a entrar a la locura, hombre Mejor vamos a otro cuarto Venite No, vos, es que yo me tengo que ir de a verdad No, hombre, si me tengo que ir Vení, vení, vení Acompañame, tranquilo Vení Mira Este es un Home Entertainment System 5.1 Con bocinas de alta resolución ¡Compadre! ¿Qué te parece? Está bueno usted, pero es que mira, Pablo Si me tengo que ir ¡No, qué puta! Si no has visto lo mejor, papayito Mira, sentate, sentate Me agarra esta mierda, amigo ¿Qué quieres jugar, pues, Joel? ¿Tenis? ¿Food? ¿Rockband? No sé, Cervote Ni siquiera me gustan mucho los videojuegos ¡Come mierda, Joel! Si vos sos el campeón de Tetris, mano Pero eso era cuando éramos chavitos, vos Ahorita ya estamos grandes ¿Qué hacés jugando Nintendo, vos? Puta, mano Yo tengo tres hijos Un padre de familia Ella tiene que conocer estas mierdas Para poder ver el mundo Como sus hijos lo miran, vos No esto es cierto, vos Pero mira, Pablo Es que sí me tengo que ir, vos Ah, come mierda, Joel ¿Qué tenés que hacer? No tenés ni verga que hacer, ¿va? Pablo, mira Se me perdió mi sobrino Estaba buscándolo todo el día Mira, hubo un momento que lo encontré Y estuvo conmigo Pero se me volvió a escapar Ya no sé dónde buscarlo, vos Se perdió Anda por la calle solo Estoy bien preocupado, hombre Tranquilo, Cervote, hombre Ya va a aparecer, vos Si así son los güiros puros gatos, vos Ya, ya se le sueltan a uno de la mano, hombre Vieras el otro día, mano Puta, me fueron del pepino con el Pablito El más pequeño Y una vez que me vengo Pues, Cervote, ya ahí lo dejé, mano Al rato ahí venía caminando Vos, sí, tranquilo, hombre No va a pasar nada ¡Pablo! Estoy ocupado Pablo, mira, es que sí me tengo que ir, Pablo Puta, Joel, no seas pura mierda, vos Tenemos ratos de no vernos, mano Puta, yo sé, Cervote Pero es que tengo que ir a resolver ese vergueo Hombre, Joel, mano Matilde está bien necia Vos, si te vas Me vas a seguir puteando, vos ¡Pablo! ¿Qué pasa con el spray? Si ya te están puteando, vos ¡Te juro que te voy a tirar ese aparato de mierda a la basura! A la gran puta, Matilde, no seas pura mierda, vos Estoy con Joel, mano Vos te cagaste, ah Puta, yo no fui Joel Chucocera, chucocera Matilde, ¿qué putas? Te dije que fueras por el spray, ¡ya! A la gran puta, mano, no puedo, tengo visita ¡Ya! ¡Ya, dije! ¡No voy a ir! ¡Que vas a ir! ¡Venga! Va a venir un cliente y yo no voy a tener spray para el pelo ¡Te cuesta mucho hacerme el favorcito de ir a la tienda! Puta, Matilde, me quebraste la nariz, mano ¡Ven a la verga tu nariz! ¡Oéla, ayúdame el celote! ¡Vaya! ¡Adiós, usted! ¿Por qué putas me pegaste? ¿Por qué putas me pegaste? ¿Qué te importa? Tengo derecho a pegarte, cabrón, porque yo pago ¿Y vos, Patojo, qué estás haciendo ahí? ¿Ah? ¿Quieres jugar cartas? Órale ¿Pero, Miguelito? ¡ Ahora sí, mira. Lista. ¡Gané! ¿Cómo que gané? Si el mío es más grande. Pero el tuyo es brontosaurio, es vegetariano y el mío es velocerrador y es venenoso. ¡Ah! ¡Qué juego más mierda! ¿Vos me estás baboseando? Mejor te voy a traer un juego de verdad. Pero de verdad ya vas a ver. Espera. ¡Venid para acá! ¡Venid para acá! ¡A cerrote, hijo de puta! ¡Vámonos, cerrote! ¡Vámonos! Esto es juego y no lo que te habían enseñado, mira. ¡Pato juijo de la gran puta! ¡Venid para acá! ¡Venid para acá! ¡Ya vas a ver! Me viniste a romper mis duendes porque no te... ¡Venid para acá! ¡Venid para acá! ¡Venid para acá! ¡Venid para acá! ¡Venid para allá! ¡Venid para acá! ¡Robles! ¡Robles! ¿Vos, Joel? ¡Qué putas mano! ¡Vos, esos erotes me vienen tirando piedras, vos! Miguelito, te lo advertí en la mañana. Te dije que dejabas de estar jugando con esa resortera. A la correccional de menores me los voy a llevar. ¡No! ¡No! ¡Hoy se van presos! ¡Tienes una vez a la cárcel! ¡A la cárcel de niños de un huevo de barba Gabel! ¡Tan mula que todo! ¡Vamos! ¡Súdanse a la patrulla! ¡Robles! Mirá vos que... La verdad, el de la idea de la piedra fui yo vos. Yo les dije que jugáramos con la resortera, mano. ¡Qué putas, Joel! ¡Subite a la patrulla! ¡Subite a la patrulla! ¡Y vos estás advertido! ¡Y tu cómplice también! ¡La corran o me lo llevo! ¡No! Hablar con vos es como hablar con un pedazo de mierda, ¿verdad? No hay modo que procesar las palabras, mano. ¿Quién tiene una piedra vos? ¿Dónde está la diversión en eso? Robles, necesito tu ayuda. ¿Y ahora querés que te ayude? Mira, mi hermana me dejó cuidando a su hijo. Y sin darme cuenta, el güiro se me escapó. Llevo todo el día buscándolo y... y nada que aparece. Estoy bien preocupado. Puta madre, Joel. Acepta que la cagaste, mano. Vos, Robles, perdí a mi sobrino, vos. Es en serio. ¡Ahí está! ¡Robles! ¡Ahí está mi sobrino, vos! ¡Casi me cago, vos! ¡Ahí está mi sobrino Robles, Robles! ¡Está en el callejón! ¡Robles! 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 ¡Vos, Robles, por favor, para ahí, güeputa! Insultar a un oficial de policía es un delito grave. ¡Pero poneme atención, Robles! ¡Robles! Robles, mira. Este chavito está aquí solito en la colonia y si algo le pasa, también va a ser tu culpa, mano. Acusar a un oficial de policía también es un delito grave. ¡Pues vamos a la estación! ¡Vamos a la comisaría! ¡Pues claro que te voy a llevar! ¿Vos qué crees? ¡Ven, dale! ¡Ven, dale! ¡Ven, dale! ¡Ven, dale! ¡Ven, dale! ¡Ven, dale! Acá hay el girasol. ¿Puedes revisar? Ahorita voy para allá. ¡Está! ¿Cómo es? ¿Qué cosa? ¡El niño! ¿Cómo es físicamente? Tiene como cinco o seis años. Anda ahí con un trajecito de tortuga ninja. Anda solo, mano. Es el único niño que anda por ahí solo. No creo que hayan dos. Lo voy a reportar. Lo voy a reportar. Más vale que no sea mentira. ¡Andate, pues! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mi mierda! O sea, te digo que te hagas cargo de los niños y ni siquiera lo podes hacer. ¡Mi mierda! ¿Y quién putas es el que compra aquí la mierda? ¿Quién putas da el dinero aquí? ¡Mi trabajo, cabrón! ¡Ay! ¡Eso te da de comer, perote! ¡Qué puta Suseca! ¿Querés que te veamos a algún lado? No, usted. Si yo caminando a mi casa voy ya de regreso. Voy a pie. ¿Y entonces para qué putas nos detenés, pues, cerote? Yo no los paré a usted. Yo creo que ustedes se equivocaron. O sea, pues, no. Yo, la verdad, no quería pararlos. Si crees que tengamos algún lado, nada más decirlo. Ni que te fuéramos a hacer nada. ¡Puah, muchas! Buena onda usted, pero... Es que tengo unas ondas que hacer, grande. Pero... Buena onda por el... ¡Va! ¿Qué putas? ¿De dónde vas? Vos, en serio. Tengo que ir a la policía, cerote. Tengo que ir a resolver un vergueo. ¿En serio? ¿Y tú vas a reportar? La muerte de un duende. ¿De qué me estás hablando, cerote? Yo sé que existe en mierda el duende de mi padre. ¿Duende? ¿De qué me estás hablando? No sé ni verga de ningún duende, vos. Pero mira, si un duende es el problema, yo les puedo pagar el duende y a todo en paz, grande, mano. ¿Qué estás pagando, cerote? Vos, grande, mano. Tranquilo, vos. Ya no estamos para estas muladas, vos. Estas eran estupideces que hacíamos de chavitos, mano. ¡Vos, me estás diciendo estúpido! No, hombre, vos, tranquilo. Pero mira, tus cuates ya se caen, mano. No, 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 no. ¿Te vas aировать? No, 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 no. ¡ cuadro, mantle, mantle. Rec совершion doctor, varias clases de salud, ¡ practic. Un este Benio de忙, ¡ practic. Sparky y toilet. Voca de unλέque clinic. Y todavía tengas por acotですか. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué te pasó? Es que mira, mi sobrino está perdido. Ya cayó la noche, hermano. Y se va a quedar ahí solo. Y está solo, vos. No, es que mira, Robles, te lo juro que yo traté. Te lo juro que traté. Si él llegó a la tienda y él estaba conmigo, pero se me volvió a escapar. Es que mira, ya va a llegar mi hermana, va a llegar Maritza y me va a putear, pero me pela la verga, hermano. Ese niño tiene que aparecer. Escucha, encontramos a tus sobrinos. ¿En serio? Sí. Qué buena noticia, hermano. Pero ¿cómo saben que es mi sobrino? Porque la mamá vino a identificarlo. Maritza, ¿está acá? ¿Dónde? Maritza, ¿está acá? Maritza, ¿está acá? Maritza, ¿está acá? Me hicieron verga esta chapa. ¿Qué le pasó? Fui yo. ¿Cómo lo hiciste? Te pedí una patada. Estaba borracho y no encontraba la llave. Me desesperé. Te pedí una patada. Venga. hay que ponerle algo a esa cara ¿compraste cerveza? también pedí una pizza ¿me das una cerveza? hablé con tu hermana ¿cómo es eso que se te fue? me quedé dormido ese niño es una mierda tan malo ¿qué pasa algo? no papá ¿sí? ¿vos crees que yo soy muy irresponsable? ¿y vos crees que soy una carga para vos? ¿sí? ¿no te molesta? ¿no? ¿y a vos te molesta? ¿qué cosa? ¿ser una carga? creo que sí normal normal me gusta el vicio y vivir aquí no prefiero estar vivo ni saber morir ya aprendí que estoy prestado ya aprendí que estoy prestado y será mejor hacerlo a mi modo todo es sencillo si se decide seguir no esperaba ser resucitado ya no voy a despertar asustado todos los límenes que cometí prefiero no ver sobre el hombro derecho ni soñar despierto y no sentirme el dueño ay 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 dueño de nada ay 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 dueño de nada ay 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 soy el dueño de la nada Porque el desvelo me deformo y mi amor soy el hermano mayor de todos Que aprende a quedarse solo y solo quiere seguir rompiendo el colchón Y con razón me vuelto medio loco, rompe todo lo que tomo Pero lo gozo y lo atesoro como la dinamita que guardo en el corazón Te quiero mover sobre el hondo derecho, mi soñata, despierto en no sentirme el dueño Ay, 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 dueño de nada, ay, 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 dueño de nada, ay, 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 soy el dueño de la nada Ay, 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 dueño de nada, ay, 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 dueño de nada, ay, 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 soy el dueño de la nada Me siento el dueño de la nada, me siento el dueño de la nada, me siento el dueño, oh, oh, dueño de nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!